Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Tus labios quiero besar Estoy a mi corazón Cuando me dirás que sí Dime cuándo, cuándo, cuándo Me haces mucho muy feliz Dime cuándo, mi amor El tiempo me hace sufrir Cuando no estás junto a mí Quiero darte lo mejor Nunca me voy a rendir Ya no quiero esperar Dime cuándo, cuándo, cuándo Contigo yo quiero estar Dime cuándo, mi amor Y esto es Escuela de las Calles El tiempo me hace sufrir Cuando no estás junto a mí Quiero darte lo mejor Nunca me voy a rendir Ya no quiero esperar Dime cuándo, cuándo, cuándo Contigo yo quiero estar Dime cuándo, mi amor Dime cuándo, mi amor Dime cuándo, mi amor Dime cuándo, mi amor Gracias.